Música Señor Gobernador, queremos saber cómo va el cumplimiento del plan de desarrollo. El plan de desarrollo departamental, que es un plan dinámico, tenemos unas metas establecidas racionalmente debido a la situación que encontramos en el departamento, va aproximadamente en un 47% de su ejecución en estos dos años anteriores, o sea que vamos a un buen ritmo y esperamos ya agilizar para cumplir el 100% de lo que nos resta del gobierno departamental, pero también vamos a hacer unos ajustes a través de la Asamblea Departamental y del Comité Departamental de Planación, a quien agradecemos su tarea y su trabajo para poder ajustar este plan y obviamente lograr unas metas muy importantes para el departamento. Música Señor Gobernador, ¿cómo se prepara la gobernación para el fenómeno del niño? Es muy importante esa pregunta ya que estamos a porta, según dice el liderando, el fenómeno del niño en el mes de julio hasta diciembre posiblemente, ahora sequías, etc. Hemos, cada secretaría, hecho un plan de trabajo ya en el Consejo de Gobierno, se le ha dado instrucciones a todos para que montemos unos planes importantes en el tema de capacitación, de concientización de la gente para ahorrar agua, para ahorrar energía y obviamente para cuidarnos en todos los fenómenos que puede presentar esto. En el tema de salud igual, los hospitales van a estar alerta por cualquier emergencia y hay toda una serie de elementos a través del Comité Regional de Emergencias que estamos implementando para poder obviamente mitigar en parte ese tema tan crítico, el fenómeno del niño. Obviamente no va a ser tan intenso como en el año 91, según dicen los expertos, pero tenemos que estar preparados para cualquier tipo de situación que se presente y concientizar a la comunidad que todo lo que se haga para cuidar el medio ambiente evita que se presenten estos fenómenos en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!